qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo hoy les traemos el mapeo definitivo para teclado y ratón en pug mobile en la envidia shield android tv vamos a colocarlo acá en pantalla como pueden ver hemos configurado todas las teclas necesarias para este juego y bueno acá lo vamos a probar en el entrenamiento y como pueden ver hemos agregado nuevas teclas hemos agregado la q y la e para la para la inclinación respectiva vamos a agarrar acá las armas como pueden ver el luteo quedó en 4 y 5 estas teclas no estaban en el mapeo predeterminado de envidia este lo hemos hecho totalmente desde cero y bueno nos ha quedado estupendamente como pueden ver tenemos para lutear el principal y el secundario ya para los otros tendríamos el cursor que lo podemos activar en altiva como ya venía predeterminado tenemos acá la mira en primera persona que íbamos a probar acá hemos agregado también la tecla 8 para cambiar los diferentes tipos de granada eso no venía no venía asignado en el predeterminado por envidia también el mouse que es el altiva lo hemos lo hemos corrido más hacia la derecha en una mejor ubicación ya que nos daba un problema cuando estábamos cerca de cualquier vehículo y bueno la la sensibilidad predeterminada está estupenda también tenemos f1 para lo que es el tercer ítem a lutear ya cuando nos toque saquear una víctima si podemos hacerlo con la tecla f que es la que está en todo el medio de la pantalla nos va a quedar esa tecla para lutear siempre el primer ítem y como ustedes saben lo podemos ir haciendo en orden porque vamos presionando f varias veces y todo lo que sale en amarillo no nos lo va a ir tomando acá como pueden ver la mira es bastante precisa nos pareció también muy acorde asignar la tecla 4 y 5 para lo que es el luteo principal del juego antes eran 6 y 7 con la tecla chis corremos con espacio seguimos saltando con z nos tiramos al piso acá nos arrastramos con también con la tecla se nos agachamos todo está precisamente bien posicionado quiero mostrarles por acá rápidamente en la parte de los vehículos acá con 1 y 2 como era antes seguimos cambiando las armas con 0 nos curamos o nos tomamos la bebida energética con 9 seguimos cambiando los diferentes tipos de curas que tenemos eso sí lo hemos dejado igual y vamos a agarrar por acá el auto convertible ok acá podemos con f conducir o con c entrar al auto como copiloto vamos a darle conducir la conducción la conducción también quedó estupendamente bien como pueden ver el botón de disparo que es el clic izquierdo del ratón nos quedó perfectamente posicionado para lo que es el turbo de los vehículos ok y saldríamos con f vamos a tirarnos al agua con vehículo y todo porque quiero que vean algo acá que también quedó perfectamente posicionado y es cuando estamos dentro del agua podemos salir a la superficie con la tecla e y podemos sumergirnos con la tecla de disparo que es el clic izquierdo de nuestro ratón esto es algo que yo por mi parte veo muy fundamental en este juego ya que muchas veces cuando queremos cruzar un río necesitamos hacer esta técnica que ustedes están viendo en este preciso momento para poder esquivar todos los disparos que muchas veces nos dan los enemigos entonces vamos a salir de acá otra otra cuestión que les quiero mostrar por acá vamos a saltar acá esto lo estuvimos probando bastante acá voy a entrar al auto voy a perdón voy a salir porque voy a entrar como copiloto para que ustedes vean que también quedó posicionado perfectamente la tecla de espacio para nosotros salir de copiloto y poder disparar como pueden ver acá acá activamos la mira primera persona y bueno como es obvio de lo que están viendo este mapeo es el que estaban esperando para la resolución full hd 1080p que es la que van a asignar ustedes al juego con la aplicación de bug gfx tools entonces no van a tener que mover nada en el juego antes teníamos que una vez que subíamos la resolución a 1080p todo se nos quedaba fuera de posición y dentro del juego teníamos que mover ciertos comandos a las teclas del chill game mapper ok les muestro acá por último cómo es el luteo para que vean que con la tecla 9 podemos acceder a los diferentes tipos de cura y lo mismo pasa con la nueva tecla de el número 8 que hemos asignado para poder elegir entre las diferentes granadas ya ustedes saben que con g haríamos uso de ellas eso lo hemos dejado como ya venía predeterminado con la tecla r se recarga con la tecla m accedemos al mapa otra tecla importantísima que hemos agregado que no venía predeterminada en la tecla número 6 como pueden ver acá que es para cerrar este menú y nos quedaría la manito que muchas veces no nos molestaba en el juego cuando salía este sub menú de luteo y no podíamos cerrarlo entonces ya lo podemos abrir y cerrar con la tecla 6 que hemos agregado para esta importante función ok acá vemos el uso de las granadas con g como de costumbre y bueno amigos no me queda más que despedirme invitarlos a que descarguen ya y es fácil la importación de este archivo y solamente deben importarlo y bueno suscríbase al canal si aún no lo han hecho recuerden compartir y dejar su like también puede dejar los comentarios abajo qué tal les fue con este archivo y Gracias por ver el video.